¿Cómo están? Yo soy Noble8 Aquí trayéndoles, nobelos, la parte 2 de South Park El palito de la neta, o el palo de la neta más bien Entonces, quedamos que tenemos habilidades nuevas Ok, hacia arriba es el mapa Hacia abajo son los pinches ayudantes A la izquierda es tu inventario Y a la derecha las misiones Ok, el Timmy Express, esta es misión secundaria Esta la podemos ir haciendo ahí leve A ver, habilidades Rasgos, magia, ok, magia no tengo Aquí, amigos necesarios para la siguiente ventaja, 3 Ok, no tengo ventajas disponibles ahorita Entonces, en habilidades Patadas en los huevos Una buena patada en las pelotas Soluciona una sorprendente cantidad de disputas Aturde y se realiza a la perfección Ok, al aturdir a un enemigo puedes proponerle una patada Que ignora la armadura y escudos Técnica de bateo mejorada Que aumente el daño Ok, la patada en las pelotas Vamos a mejorar la patada en las pelotas Eso es como que lo que aplica por el momento Yo quería ver si Según yo te podías hacer amigo de ese pinche gato Que para allá no hay nada Acá creo que está el Carmen, ¿no? Y el Kenny Ok, aquí no nos salió nada Aquí está este vato que le tiembla el virote Ok, papel arrugado, más basura Vámonos pues Llave de la casa de Butters Ok, acuérdense que aquí hay que ir agarrando todo ¿Esos cafés, nobleros? No mames Hola señora ¿Cómo está señora? ¿No le puedo abrir el refri? Ok, aquí ya agarré lo que se tenía que agarrar Vamos para arriba Vamos a saquear las pinches casas aquí, nobleros Los juegos de rol son lentos Los juegos de rol no son Para nada rápidos No son muy ágiles que digamos Paquete de gente de mar, dinero Bello público, güey, ok ¿Qué me dieron ahorita? Sida, ok Me dieron sida, muy bien Y un tampón de pelo de Cherokee No mames, que asco, güey Vamos a echar una caca Aquí no, aquí no, no he No he mandado un fax al diablo Ahí está Vamos a agarrarlo Vamos a echar baño Gente muy limpia Echamos baño y todo Nos vamos Ay, no sé si le podía pegar al bote de basura Sí, sí podía Tuvo de cartón, ok No me dio nada interesante Pero no importa Aquí hay que investigar todos los nobleros Todo A mí me gustan bastante Pero bastante los juegos de rol Precisamente por eso Ok, aquí hay calzoncillos Dinero Un trueno, ok Trueno negro Pasión púrpura Muy bien Muy bien Ya sabemos que la señora Carmen era muy kinky Pero Ok Objeto de la misión Calzoncillos Y aquí está el lubricante Y para quemar el crack Otro pinche dildo Otro dildo de este lado Muy bien Una pipa de crack Peluca con frequillo Tinta púrpura Un muñeco inflable El lechero Ok Muy bien Coger todo Ya no puedo hacer nada, ¿verdad? No puedo madrear No puedo hacer absolutamente nada más Aquí ya no había nada No, ¿verdad? No Ok, vámonos Vamos a ver el cuarto de Carmen Pero Esta es la sala de rey No creo que se supone que estar aquí ¿Qué es eso? El oso No mames Qué chido, güey No, no mames Qué chingón Para los que son fan de South Park Ese es un pinche regalo Para los fans Ok No hace nada de esa madre Te voy a esos pinches pollos fritos Aquí hay un CD Entradas para supervisión Cris de supervivencia de Brad Pitt Muy bien Fémores de pollo Qué pedo Pinche Borers Ok Aquí ya no hay nada ¿Verdad? No No puedo romper esto Muy bien Vámonos No hay nada que hacer aquí en esta casa ya Ok A su sótano no puedo ir tampoco Ah, no tiene ni sótano Ok, muy bien Bueno, ahorita tenemos que ir Por estos vatos Pero tenemos que investigar un poco más Un chimpocomón A ver, güey Tinta gris Ahora me hago Muy bien Ok, no hay nada más Esto creo que también lo puedo pegar Ok Yo hechico mis cajones si yo fuera tú Hehehehehehe Ok No puedo pasar todavía por ahí Esas madres se quitan con un pedito Objeto requerido, no sé qué madres El rey wizard que dice que soy demasiado género para ser uno de los humanos Pero Paladin Butters me deja ser un escuario en la pared Los paladinos buscan justicia para todas las razas Ok Esta es la casa de Butters, no creo Hola señora Ahí le dejo la tele El popó que hizo pipí, güey Ok Ah, esto debe ser Facebookarme en mi camino Si Butters haga algo que debería ser agrandado ¿Cómo anda? Ok Un montón de astillas Ok, tengo un montón de astillas Botella de clamato caducada, güey Ok, aquí ya no puedo agarrar nada No, ya no Muy bien Vámonos para arriba Vamos a sacar la casa de este güey Empezando por el baño Papel arrugado Jabón con cuerda Barba cremosa Tinte rosa Tubería oxidada Vamos a echar un cake en casa de este güey también No sé si hay un logro por mandarle un pinche fax al diablo en cada casa Pero bueno No está de más Echar otro baño Gente limpia Ok, demasiado Ahí güey Ya, ya le piqué Ahí está Ahí está ¿Por qué no se mueve? Oh Es con el otro Ok A ver aquí ¿Qué podemos encontrar? Llave del garaje Ok Desornillador Más dinero Juegosfera Ok Creo que no hay No hay nada más Sí Aquí ya no hay nada más que hacer Vamos al cuarto de Waters Ahí voy aquí Cajoncito Oh Siempre me ando equivocando Y ando queriendo madrear todo Muy bien Muy bien Llave de la guardia del caos Otro chimbo como Bups Esa mamá ¿Y este güey que trae aquí? No mames El doctor caos Jaja Güey Viva México No mames Nobleros La neta Esto es una ¿Qué pedo con el pinche car Verde güey? Es una chulada Esto Nobleros Para los verdaderos fans De South Park Es una chulada Ok Creo que ya no hay nada que hacer aquí Ahora sí Porque este güey tampoco tiene sótano Aquí ya vine Chingue los dos cajones ¡Ah! Ya me hice Ya tengo más amigos Ya puedo acceder a este pedo ¿No? Tengo una ventaja Huevo Recibes mucho menos daño Cuando estás gravemente herido Haz uno con el vacil Infligido Daño adicional Contra Y recibes Daño de los enemigos Enfurecidos Tus ataques con armas A distancia Infligen Daño adicional Infligen Daño adicional Contra Y reciben Menos daño De los enemigos Ardiendo Tu salud Máximo aumenta En un 20% Este quiero Ok Las otras después Las iremos Descubriendo Ahí más o menos Y aquí la magia Ok Poco a poco Nobleros Todo esto Lo tenemos Que ir haciendo Pociones Y ese pedo Tenemos que ir Descubriendo También todo Lo de las Madres esas Del pinche Timmy Que quería Venir para acá Para casa Del carman A vender La mierda Que acabo De agarrar Que es Bastante Bastante Así soy yo En obleros Para que me tengan Me tengan paciencia Un poquito Quiero vender Puto Consumibles No Consumibles No quiero vender Quiero vender Esto Quiero vender Toda la basura Que era Un chingo Y ahora Con estos 42 dólares Estos son Nivel 4 Y soy Nivel 2 Pero no Falta mucho Para que llegue A nivel 4 Aunque tal vez Convenga Más Un arma Ah Garrote De la aniquilación Esta está Pro Tiene 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 Un eslotito Ok Vamos agarrándolo Nada más Ese Por el momento A ver Pinche gato Según yo Puedo hacer Tu amigo La Reata Perdón Perdón Lo mal Típica Pinche Señora Masoquista Ok Ahora si Vámonos A la chingada A los Putazos Chingazos Esta es una serie Nobleros Que la verdad A mi me gusta Mucho Aunque no tengo Mucha oportunidad De verla La verdad Aquí voy en el pinche Timmy Express Vamos desbloqueando Poco a poco Con todas las banderillas De este güey Timmy Che güey Si güey Ya sabemos Pinche emboscada Mambo Ok Vamos a pelear Ataque en aumento En tu cara Órale puto La empalada Órale puto La otra pinche Empalada Esto parece que Un trabajo Para paladín Para paladín A no más Esa es Ya son Ok Este güey O este güey Este cabrón Que ya se está muriendo No Che puta Sos de mamalón Hijo de la verga Hey vea Estás muriendo Examinar Ok Sangrado Ninguno Espera ¿Quién es? Se ve mal Aquí Toma alguna de esta Pocina de curación Ok Aquí te están enseñando Un poquito A curarte Muy bien Sirve que me acuerdo Un poquito De como se usan Todas esas pociones Es Este Porque la verdad Si andaba un poquillo Oxidado Con ese pedo A ver Aquí tenemos que chingarnos A este güey Puta Y también me tengo que Reventar Ese pendejo Hijo de la verga No Este güey Es el pinche Ese cabrón Es el castroso Los demás Valen madre Ahí está Órale puto Ahí está Ya le vamos quitando De a poquito Vamos a estrenar El arma nueva Los normales Y uno poderoso Que le bajo lo mismo No debería Ok Todo Todo Échenmelo Todo Ay Échenmelo Todo De acuerdo Sorry Pero no podemos ser amigos Hasta que tú Tienes más amigos Ok ¿Quién sabe Su madre No la entendí muy bien ¿Te crees que eso es divertido? Sí Es divertido Ok Ya me acordé Cómo hacer este desmadre Vamos por el chimpocomón De acá No me acordaba Cómo disparar Nobleros Vamos por este güey De aquí Ok Vámonos Cool Nobleros Poco a poco Voy recordando Este desmadre Me van a decir Que no avanzo Ni madre En los capítulos Pero bueno Nobleros O sea Creo yo Que traerles Una campaña En calidad de córrele Que te alcanza No está padre Ok Aquí no hay nada Vamos a sacar Esta casa De una vez Yo de la casa De Jimmy Ok Esa todavía No la tengo Esta madre Si la puedo agarrar Quítate Que nada Puedo agarrar El garage Tampoco de aquí Lo puedo abrir No vean No Ok Vámonos Para acá Hola niña ¿Estás más rápida En mensaje de Facebook Que en la palabra No 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 Ok, aquí también puedes echar acá el estacionario el topaz Ok, vamos a subir Esto de inspección dura nada más los primeros capítulos ¿Qué onda, güey? Hey, eso significa que no sabes nada más sobre mí, ¿eh? Corona druídica Si tenemos el círculo de la verdad, tenemos que reclutar a los 3 guerreros Ya sé, güey Pero primero, tenemos que inspeccionar todo, que es lo más tardado y lo más aburrido No puedo hablar con este vato Que tampoco puede ir a esa casa Les digo, no, pero todo esto dura realmente poco en lo que echamos la investigada a todo este desmadre Una vez que hayamos echado la investigada a esto Ya no va a haber tanto problema ¿Qué? Esto es lo que hace Craig Ah, sí es cierto, hay un vato en la escuela Es cierto, ese voy a que irlo a rescatar bien, bien cabro Ok, aquí no hay nada Nada que brille, ¿verdad? No Muy bien Y aquí nada, ¿verdad? Y no más eso, pero no hace nada Ok, ¿y esta casa de quién es? El popo que hizo pipí ese pinche libro No mames Si no están viendo la tele, apáguenla, pendejos No mames, no ahorren luz ¿Qué pedo con el pinche Spock? Ok No nos está arrojando nada interesante, salvo pura basura Ok, no hay nada Ahí ya agarré, aquí ya agarré Vamos para arriba con el pinche... Ese pinche Spock, no mames ¿Qué pedo con ese güey? Vamos a estacionar el topaz en casa del Spock No sé si hay un logro Por estar estacionando el topaz en todos los lugares posibles Ah, es que acabo de hacer, güey, con razón Echar un baño Como que no te dejan de estacionar el topaz en casa de este güey Típicos calzoncillos Típicos calzoncillos Buen chingable Ok Sería lógico abandonar el puente de mando antes de que el capitán regrese El capitán es mi Bob Ok, eso Justo a su viva pregunta Pero la federación tiene una misión urgente para ti Un tricorder fue dejado detrás en el planeta de Hoth Solo no es un tricorder, es un iPad de mi padre Ok Necesito a ti para bajar en el sector Omicron Y localizar ese dispositivo antes de que se caiga en las manos de Klingons Creo que se cae de mi bolsa cerca de la iglesia Muy bien La federación está esperando a ti para encontrar ese tricorder Ok, ya empezamos a agarrar las primeras misiones secundarias, nobleros Estas hay que hacerlas porque Llega un momento donde los jefes están muy cabrones O sea, ya casi al final Entonces, si conviene hacer todo este tipo de misiones secundarias Para evitarnos el problema de De andar pierde y pierde Y gastando un chingo de pociones y esas madres Ok, esa madre es para cuando los pinches alienígenas nos la meten Ok, este, vamos a hacer todo este pedo De una vez, de una vez, a ver ¿Qué pedo con esta gente? Ok Eso suena como que se ha perdido Yo he chequeado mis cuadras si yo era tú ¡Suscríbete, sr.g.m.! Ok, no lo puedo prender con el pinche pedito de nena que traigo ahorita Tengo que esperar a que me enseñen el pinche big perrote Ok, todavía no puedo entrar ahí Está mal, le puedo pegar, ¿no? ¿Qué, ese, ese vato no, no se deja? No ¿Qué pedo este güey está igualito a mí? Ok, vamos agarrando todo lo que nos encontramos Este güey tampoco se deja hablar Ok Tinte verde azul ¿No te dejas hablar? Ok, aquí está la pinche escuela Pero todavía no quiero ir para acá Quiero ir para... ¿Aca qué hay? Creo que acá puedo desbloquear otra vez Madres güey Ok, las peleas sirven Las peleas sirven bastante Este va aventando florecitas Ok, esta madre, según tengo entendido, le pega a todos Bueno, le pego a dos Ah, esta no es tocada, dale a madre Está la empalada, puto Puta madre De buena esta es tocada Que ese güey lo va a dejar ahí Poción de poder, poción de salud Echate una de estas madres, güey Ahorita vamos a que te lo putees A este vato por pasado de lanza No, a este güey Ándale, la empalada, puto Ándale, la empalada, puto Ahora cabrón ¿Ese güey también ataca? Que manchado, güey Eh, pociones hay un buen Así es que vamos a usarlas Ok, ya no tenemos quien lo cure O quien lo cure más bien So Así es que Ya nos los podemos chingar con todos los de la ley Órale, puto Chingar a su madre Victoria Logro desbloqueado, vengador Muy bien Ya, como ya les había comentado en el capítulo pasado No, pero estoy jugando en Steam Pero como ya Eh, los que, bueno, me siguen de los videos de Payday y eso Como ya lo saben Yo juego con Con Control de Xbox Ok, aquí no hay nada más Estaban estos güeyes y ya Ok Ok Aquí no quiero ir a ver el mapa Quiero ir Hacia arriba Y no puedo ir por aquí hacia arriba Sí, ¿no? Por acá Ok Ok, muy bien Iglesia Bien Ahí está la pinche El iPad del Spock Señor, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Yo era triste Pero encontré a Jesús En la iglesia Ah, sí es cierto Aquí está el pinche Jesús Je, je, je No, no hablaros Este güey Este güey nos hace el paro Nos tira paro En 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 las misiones Pero hay que investigar aquí un poquillo Así van a ser los primeros Cuatro capítulos Son más o menos nobleros Vamos a estar investigando Y todo eso Es madre Ok Aquí hay algo No lo puedo agarrar No Ok Tengo que estar investigando todo esto No hay nada Aquí es donde está lo del padrecito Ok No Aquí ya no hay ningún cajón Una lana Muy buena Nos va a servir ¿Cómo hacemos eso De lo de Encuentra a Jesús Ya no me acuerdo Volcaneando el Timmy Express ¿Cómo hacíamos eso De la Encuentra a Jesús? ¿Cómo se hacía ese pedo? ¿Cómo se hacía ese pedo? No me acuerdo ¿Cómo se hacía ese pedo? Ah Tenemos que hablar con el padre Que nos dé la misión Si es cierto Cabrón A ver Poción de poder Aquí también hay unas pinches Misiones chivillas ¿Quieres ser mi amigo Señor Puli? No me quiere ser mi amigo Bueno Hasta aquí Les voy a dejar este capítulo No se les olvide Dejar su like Compartir el video Recuerden que esto Esto va a ser Va a ser lento No va a ser este No va a ser muy muy rápido Que digamos También el chis Que la campaña dure Unos Veinte capítulos Más o menos Para que tengan Tenga de donde agarrar Y lo lento apenas Es el inicio No lo veo Así que cuídense Saludos No se les olvide Dejar su like Y compartir el video Nos vemos Bye bye